Mitsubishi Motors, probados para la vida. Me encuentro en Mitsubishi, Córdoba, porque aquí se encuentra la L200. Guillermo Lagunes, platícanos. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Mira, tenemos muy buena aceptación ahorita con la L200. A diferencia de nuestra competencia, estamos brindando mayores beneficios. Podemos sacarla desde 72 meses, con planes muy accesibles para todos los clientes. Y desde el lanzamiento, hemos tenido muy buena aceptación a nivel de la región. Perfecto. Entonces, sin duda alguna, en este regreso de a clases, podemos estrenar una L200. Entonces, ¿por qué estrenar una L200? Bueno, ahorita se está tornando la mejor en el mercado. Tenemos condiciones muy accesibles para los clientes en poderla adquirir. Y bueno, tenemos los mejores precios en toda la industria automotriz, en el sector de camionetas intermedias. Sin duda alguna, platicábamos otra vez de los aspectos técnicos que tiene esta camioneta. Sí, es muy importante mencionar que la transmisión 4x4, que es a diésel, es una camioneta que la podemos utilizar en todo terreno, todo camino. Y la 4x2, que es a gasolina, bueno, tiene bastantes beneficios. Sin duda alguna, ¿a esto dónde la podemos obtener aquí la L200? Tanto en Córdoba como en Orizaba. Aquí en Mitsubishi Córdoba los esperamos. Y en Mitsubishi Orizaba, en Frente Internacional, estamos a la orden. Vengan y pruébenla. Y comprueben todas las potencias de la camioneta. Hay que estrenar una L200 en este regreso a clases. L200 en este regreso a la 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 L200 en este reg